Hey chicos, este es un video viejo, solo lo vuelvo a grabar porque no me gustan mis audios... viejos, así que comencemos. Pero, no se rindan, ustedes todavía tienen su oportunidad. El primer momento fue en el episodio 92, donde Mina se desonroja con Haruka, bueno, aquí Mina aún no sabe que Haruka es mujer, así que yo creo que también por eso fácilmente se sonrojó. Yo soy un gran admirador suyo, me gustan muchísimo sus obras de arte. Gracias. Gracias, no, no fue nada. En el episodio 93, Michiro se encuentra con un fan, y no estoy segura si se sonroja o no, pero lo pongo. También, Sailor Neptuno hace que Sailor Moon se sonroje solo diciéndole gracias. No sé cómo disculparme. Eso no importa. Hola, jovencita, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte. ¡Haruka! Quisiera pedirte algo, ¿no te gustaría acompañarme? ¿Me dices a mí? ¡Sí! Es para Lita, no puedes aceptar la invitación así de fácil. ¿Qué? ¿Acaso está mal que dos mujeres paseen en el auto? No, no me refiero a eso, pero... Entonces ya está arreglado, quiero que me prestes un poco a tu amiga. Jovencita, ¿vienes conmigo? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lita! ¡Lita! Luego no me eches la culpa. Otro momento es en el episodio 96, cuando Lita ve a Haruka quitarse de su casco. Ella se sonroja por primera vez, porque si ven todo el episodio, ella se la pasa sonrojada cuando habla con Haruka. Pero obviamente no lo hace porque le guste Haruka, sino porque la admira. Ella ya sabe que Haruka es mujer y las chicas se la pasan recordándoselo en ese episodio. En el episodio 98, aquí Haruka se sonrojará Serena. También cuando es el hormón. ¿Ah no? ¿Y esas ojeras debajo de tus ojos? ¿Qué? Eso tampoco es cierto. No es broma, me gustaría mucho que me dieras un sí. No, es que lo que pasa es que... Haruka, me quiero. ¡Qué bien se ve! ¿Se parecen a mamá y a papá? ¡Esto representa mis sentimientos! ¡Recíbalo por favor! ¡Qué rosas tan bonitas! En el idioma de las flores, simboliza el amor apasionado. ¡Qué lindo detalle! Muchas gracias. En el episodio 99, Haruka menciona que Rei tiene ojeras y hace que se sonroje. No estaba coqueteando con ella, pero la logra hacer sonrojar. En el episodio 101, aquí Haruka obviamente está coqueteando con Serena y hace que se sonroje. Solo en el anime Haruka hace sonrojar a las chicas, pues en el manga solo muestra interés con Serena y la besa. Y yo me seguiré quejando de ese beso. Episodio 104, aquí Rini se sonroja al ver a Haruka y a Michiru diciendo que se parecen a sus padres. En el episodio 107, vemos que el niño Masanori se sonroja, pues está enamorado de Michiru, le da unas flores y Michiru le da un beso a ese niño. Sí que tiene mucha suerte. Oye, oye. Entonces, Cabeza de Bombón bailará conmigo. ¡Sí, encantado! Muy bien, lo haces muy bien. ¡Ah! Siento como si esto fuera un sueño. Disculpe, disculpe, pero ¿no le gustaría bailar conmigo? ¡Claro que no! Y para terminar está el episodio 108, donde nuevamente Haruka hace sonrojar a Serena mientras baila. Y también otra chica cuando le pide un baile a Haruka. Es muy corto ese momento. Y bueno chicos, como vimos, Michiru no hace sonrojar a muchas personas. Pero Michiru es la única que hace sonrojar a Haruka, así que... Hay que darle un mérito a Michiru. Eso ya lo había dicho en otro video. Eime es la única que se salva de Haruka. Y eso sería todo. Comenten si se me pasó algún episodio. Solo agarré de los de la temporada ese. Comenten y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.